esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal incomodan a maría inés en venga la alegría al recordarle su romance con raúl sandoval la cantante terminó confesando todo lo que sufrió después de terminar su relación maría inés es sin duda una de las egresadas de la academia más exitosas y recordadas por el público es por ello que no podía faltar ahora que diversos ex participantes han acudido a los programas de azteca para rememorar su paso por el reality y es que la integrante de la primera generación del certamen logró catapultarse en el mundo de la conducción no sin antes provocar diversas polémicas en el reality por su peculiar voz su belleza y hasta por el romance que vivió dentro de la casa recordemos que la ojía azul tuvo un sonado romance con su compañero raúl sandoval por lo cual no pudo evitar poner una pequeña mueca de incomodidad cuando le tocaron ese tema y de paso recordó todo lo bueno y malo que significó en su vida fue de lo más sonado fueron de las cosas más bonitas y también de las que más me afectaron en su momento porque después ya no anduvimos y entonces en la gira me aventaron hasta jitomatazos literal en mexicali me aventaron jitomates en el escenario fue padrísimo es parte de la academia los romances y yo creo que siempre nos vamos a tener un cariño especial respetando obviamente a nuestras familias a nuestras respectivas parejas pero estuvo padrísimo y fue algo inolvidable mencionó recordemos que fue en el pasado mes de marzo que la cantante anunció con gran felicidad que se encuentra embarazada de nueva cuenta y será el próximo mes de septiembre cuando dé a luz a su retoño en la información te dejo el enlace de la entrevista completa suscríbete para más vídeos